Hola. Vamos a ver lo que indiqué en el título de este video. Cualquier duda la pueden comentar. Vamos al grano busquen, Wabosaur en Google. Entramos a www.wabosaur.com. Descargamos según versión de nuestro PC, casi todo Dios tiene 64 bits y no pues lo sabrías. Extraemos el archivo, ya que viene en un comprimido. Mientras yo lo hago te voy comentando que Wabosaur es totalmente gratis y no hay falta instalarlo ya que es portable. Bueno. Una vez abierto, cargamos un archivo de audio. Iremos a TOLS y luego, a silencio remover. Seleccionamos por ejemplo la opción de remover los silencios de menos 50 decibelios. Quiere decir que si hay ruido de fondo y no llega a 50 cuenta como silencio. Es la mejor opción. Si quiere puede personalizar en custom. A ver, explico un poco. Level es el umbral que se considera silencio. Si tienes mucho ruido de fondo y eso hace que no cortes silencios porque el ruido hace que no sea silencio pues debes poner algo más cercano al 0, como menos 30 o menos 35. Pero si cuando no se habla no hay ruido ninguno de fondo puedes poner menos 50 tranquilamente. Como viene ahora tienen que pasar 0, 25 segundos sin que el sonido llegue al level para que se considere silencio. Cuando esté al gusto dale a OK y listo. Así se hace. Cualquier duda comenta ya que es un poco lioso hasta de explicar. Un saludo.